Las negociaciones para la renovación del convenio de la Maxi parece ser el tiro de gracia en la lucha contra la corrupción, y es que desde la perspectiva de diversos analistas, la opacidad con la que se está revisando el mismo indica que se le están reduciendo las facultades a la misión. Si bien el convenio será renovado, el mismo vendrá modificado, por lo que tendrá que ir al Congreso para su aprobación. Ustedes luchan contra la corrupción, la lucha contra la corrupción en Honduras es un trabajo perdido. Lo que se maneja es que será un nuevo instrumento, sin embargo, este podría degradar el trabajo de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Ya ha quedado más que claro que va a ser un nuevo instrumento, un nuevo convenio, pero de nuevo, lo importante aquí es que no se degrade el trabajo de la Maxi, sino que se fortalezca lo que están haciendo, porque creo que están haciendo un muy buen trabajo, que merece ser apoyado por la ciudadanía, por el gobierno y por los buenos hondureños y hondureñas que no queremos que los corruptos y corruptas le sigan robando a los pobres de Honduras. Otros temen que estas negociaciones no desmantelen la acción penal de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción, quienes han dado fuertes golpes a la lucha contra la corrupción. Yo esperaría que una unidad élite de lucha contra la corrupción no sea desmantelada por la vía de una negociación. Al final de cuentas, esa es potestad del Fiscal General de la República y yo espero que estas unidades como UFESIC o como FEDCO, que es la unidad de lucha contra la corrupción o la dirección de lucha contra el narcotráfico u otras más, no se desmantelen por una negociación a espaldas del Fiscal General. Es decir, UFESIC es una unidad del Ministerio Público que ha dado excelentes resultados y esperamos continúe haciendo su esfuerzo de la mejor forma. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino. Gracias por ver el video.